¡Na, na, na! Nombre, quedan su nombre en la lista interminable de mujeres que tuvieron Compañero sucio y cobarde Nombre, quedan su nombre Pero no están su vida Se la arrancó el delirio Y aunque olviden la olvido No se cierra la herida Son nombres de mujer Victorias que perdieron la guerra en su escoba Con los morados del alirio Los dolores de la Lola Los dolores de la Lola